La Fundación Torres de Vera y Aragón y el Instituto Superior de Informática y Administración presentan cuatro tecnicaturas superiores no universitarias. Comercio exterior, informática administrativa, marketing y comercialización y diseño gráfico computarizado. Son carreras de tres años que otorgan títulos de validez nacional y presentan régimen de correlatividades para continuar licenciaturas afines. La ventaja del cursado nocturno de 20.30 a 22.30 permite estudiar y trabajar. Para mayores informes, los interesados deberán dirigirse a Quintana 947.